Lamentable lo que ocurre en Choquizaca. Existen más de 500 papeles que se han visto afectadas por las riadas y granizadas registradas en los últimos días. Las fuertes lluvias, granizadas y riadas que se suscitaron en los últimos días en el municipio de Sucre deja al menos más de 500 familias afectadas de 20 comunidades. En el distrito 6 tenemos 7 comunidades afectadas con 121 familias que han sido damnificadas en este lugar. En el distrito 6 también tenemos afectaciones de las granizadas y de las riadas que ha habido, especialmente los desboles de quebradas que se entran a las huertas afectando. Ha habido una granizada intensa que ha ocurrido en el distrito 7 afectando dos comunidades que en su integridad dan 5% de daños en estas dos comunidades. Tenemos también afectaciones en el distrito 8. Tenemos 11 comunidades afectadas en este distrito, más de 300 familias damnificadas, haciendo un total de más de 500 familias damnificadas dentro de nuestras áreas rurales. Las pérdidas ascienden a más de un millón de bolivianos en producción de papa y maíz principalmente. Bueno, se tiene un estimado que es alrededor de más de un millón de bolivianos de inversión en semilla y trabajo que han realizado nuestros comunidades de los diferentes distritos rurales. Gracias. Gracias. Gracias.